¡Azul! 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 ¡Hola Azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Previo a la final vuelta entre Cruz Azul y América, los jugadores celestes han concentrado horas antes a su llegada al Estadio Azteca para buscar llevarse el título 10 de liga en la historia del club. La sorpresa que se tuvo esta mañana es que el delantero de Cruz Azul, Gabriel El Toro Fernández, estuvo en la concentración de la máquina y si bien no estará presente para jugar, pues aún lleva la mitad de su recuperación, es un gran gesto del Toro estar con sus compañeros, apoyándolos en el partido más importante del torneo y que significaría sumar otro título más en las vitrinas celestes. El Toro recientemente tuvo una entrevista con TUDN, en donde mencionó que está ansioso de regresar a las canchas con Cruz Azul, si bien aún no podría hacerlo, cuando por fin se ha convocado en unos meses más, saldrá a dar todo por el equipo, de momento estará apoyando y alentando a Cruz Azul, como un aficionado más y esperando que sus compañeros regresen a la Noria con el trofeo de campeón. Esperemos que así sea. Y la máquina se corone en su segunda casa, casa en donde hasta no hace mucho ya quedó campeón. Los dejaremos con el video del Toro Fernández en concentración. Esta fue la información. ¡Suscríbete al canal!